Es una partida de Aquiles, el mapa Saltai, él está jugando con Sultanato Edeli, civilización muy de moda actualmente, no entiendo por qué parece que va por este oro, se equivoca, debería ir a por el oro más cercano, lógicamente me imagino que corregirá eso, y su rival es un chino, son dos civilizaciones que en este mapa se juegan bien, porque es un mapa que depende un poco de la lotería, pero normalmente te puedes cerrar bien. En este caso el chino tiene una base bastante porquería, porque no se puede cerrar bien, pero sin embargo, en este caso Aquiles, con una empalizada aquí, y una empalizada, bueno, pues tampoco es la mejor, pero bueno, y una empalizada aquí, yo creo que casi que se cierra completamente, bueno, por aquí habría otro sitio, tampoco es el mejor de los mapas, pero bueno, es un mapa que normalmente beneficia a eso, a civilizaciones como los chinos, el Sacro Imperio, a Básidas, su trato de delitos que se benefician, o que son más potentes, pues en tercera edad, cuarta edad, etc. Claro, lo que pasa es que, sí, si tiene dos scouts, esa es mi duda, a ver, creo que no ha sacado doble scout, ¿eh? ¿o sí? Sí, 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 sí que tiene doble scout, confirmado, me callo la boca, ¿vale? Y tiene por aquí el siguiente, perfecto, 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 bueno, pues vamos a ver cómo avanza esto, vamos a darle un poquito de velocidad, porque, bueno, los cinco primeros minutos son muy parecidos, mete ya la mezquita, por cierto, con Delis siempre os tenéis que acordar de ir investigando las mejoras que se pueden investigar en primera edad, la mejora de la mezquita la podría meter ya, se la ha olvidado, pero bueno, no pasa nada, está pasando a segunda edad, y supongo que, mira, ahora la mete, la producción eficiente, y ahora, en cuanto pasa a segunda edad, meterá a santidad, ¿no? Este lugar sagrado es muy importante, vale, Mayor, es muy importante, es muy importante explorar bien el mapa, claro, es muy importante explorar bien el mapa, este lugar sagrado es muy importante, pelearlo, y claro, está como más cerca del chino, quizás, vamos a ver, el chino se le da muy bien este mapa, ¿eh? Tú ponlo, Mr. Dogo, y si da tiempo bien, si no, pues nada, te devuelvo los puntos, nunca se sabe, porque ahora las partidas están siendo rapiditas, pero luego a lo mejor hay una partida de una hora y ya retrasa todo, bueno, venga, vamos a ver, vamos a ver, pasando, bueno, pasando a segunda, no, ya está en segunda el chino, metiendo la dinastía, ¿eh? Metiendo la dinastía, poca broma, a partir de ahora el centro urbano va a funcionar mucho más rápido, señor general Hohenzoller, que le vaya bien en Prusia, muchas gracias por pasarte por el canal, todo un honor, y vamos a ver, vamos a ver cómo va, ha metido arquería, fijaos, ¿por qué mete arquería? Si haces una buena exploración, el rival no tiene nada, yo creo que los, para raidear, creo que los arqueros son los mejores, ¿eh? Porque los piqueros para raidear no sirven mucho, hacen poquito daño, y los lanceros, bueno, los lanceros no, perdón, los jinetes tampoco hacen demasiado daño, tienes que pillar a las unidades muy lejos del centro urbano, creo que para raidear, como norma general, los arqueros son las mejores unidades, vaya cierre lateral curioso, ¿vale? Bueno, también es eso, también es que necesitas, ojo, este va a morir, hagan sus apuestas, ¿creéis que va a morir o creéis que no va a morir? Que también es cierto que para cerrarte usando las empalizadas necesitas eso, o un arquero o un piquero, tiene toda la pinta, voy a acelerarlo, pero tiene toda la pinta que va a morir, ¿no? Por supuesto, Javier, te hago el truco de mentalista, ¡ha sobrevivido! Ostras, qué puñetero amo, ¡ha sobrevivido! No me lo creo, fijaos lo que está haciendo, ¿eh? Le está, aquí le está encerrando al otro, a su oponente, y le va a dejar como estos caminos aquí que hay detrás de las montañas, totalmente bloqueados, esa es su estrategia, curiosa, ¿no? No cuesta muchos recursos hacerlo, la verdad, sacas varios, lo más caro es las empalizadas, pero bueno, curioso, yo no lo haría quizás porque, claro, porque el problema es que esos recursos quizás los debería haber gastado en crear un ejército para hacer frente a esto. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene ahora mismo Aquiles? Los hakeros normales contra los Sugenu pierden muy, muy claramente, entonces necesita sí o sí caballería, ya lo ha debido de ver, ya está metiendo el establo, y necesita meter caballería para contrarrestar esto, ¿y el chino qué necesitaría hacer? Pues el chino necesitaría hacer un cuartel y sacar lanceros, ¿no? Porque si no, la caballería le va a humillar estos Sugenu. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto, vamos a meter un poquito más de velocidad, vamos a ver que efectivamente esté investigando todas las tecnologías que puede, ¿vale? La herrería, muy bien, muy bien Aquiles, ¿vale? Muy bien Aquiles, investigando todo lo que puede, bueno, estas, estas, investigalas, aunque sea, ¿no? Por ejemplo, esta, si vas a tomar los ciervos, ya estos ciervos de atrás, te vendría bien haberla investigado. Y bueno, ojo, que parece que se puede venir el primer combate, mucho Sugenu. Fijaos la velocidad de producción, ¿por qué produce tan rápido? Porque lo tiene inspirado, lo tiene inspirado con un monje, ¿eh? Los chinos son muy peligrosos por eso, porque en un segundo te sacan un super ejército, y ahora, fijaos, ¿no? Ahora va a tomar el lugar sagrado, venga, ni de broma. Y ahora tiene un marrón Aquiles encima, que flipas. Y no sé por qué el chino comete el mayor error de su vida y se retira. Eh, chino, tienes que presionar, tío. Mira, si el chino ahora presionara... A ver... Diez, diez unidades. Diez unidades contra veintiséis. Venga ya, venga ya. Venga ya. Bueno, pues no le debe de quedar mucho la partida, ¿eh? Estoy viendo que no le queda mucho tiempo, o sea que... No sé dónde van a venir las risas. Al chino lo que le está fallando es... Mira, ahora ha creado un establo, ahora está creando lanceros. Eso es lo que le está fallando al chino, ¿vale? Que solo tenía... Nunca tengáis solo una unidad. Tenéis que tener dos unidades. Porque si solo tenéis una unidad, todas las unidades tienen una debilidad. Y si solo tenéis una unidad, como es el Sugenu, y en este caso, el rival te viene con ocho, con diez jinetes, lo vas a pasar mal. Entonces te hace falta lanceros y yo sí... ¡Ojo, qué bestia, eh! No me había dado cuenta yo de esto. Jugada maestra, 200 de IQ, ha tomado los lugares sagrados que hay en estos pasillos, que hay detrás de las montañas. Y claro, ahora tiene mucho más sentido el hecho de que le encerraran antes. Y ahora tiene... Es que esos dos lugares sagrados es como tener diez aldeanos más. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada y vamos a ver... Vamos a ver si el chino tiene... ¿Cuántos lanceros tiene el chino? El chino tiene cuatro lanceros, ¿eh? Si consigue con estos... Con estos arqueros ennipear uno o dos de esos cuatro lanceros, lo tiene muy a favor Aquiles. De momento Aquiles mucho mejor, ¿eh? Aquiles mucho mejor. Se ha sabido interpretar la partida mejor. Sé que es cierto que tiene muchos recursos sin gastar, que eso no me gusta, ¿no? Creo que debería estar invirtiendo en mi ejército. Aunque parece que va a pasar... O que quiere pasar a tercera edad. Si quiere pasar a tercera edad, que lo haga ya. Venga, va, 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 va. Rápido, rápido. Becarios no, ¿eh? Becarios no. Sí, va a pasar a tercera edad. Con E... Ah, no, no. Cuarteles. Cuarteles. El chino la tiene pequeña. ¿Qué cagón? Jujú. Eh... Londilol. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a ver, ¿eh? Mira, con estos arqueros está matando a los lanceros. Lo está haciendo muy bien. Vamos a ponerlo incluso a un poco cámara lenta. Y fijaos qué es lo que ha pasado. El chino ahora mismo solo le queda un lancero vivo, que es este. Y tenemos... 11... jinetes contra... 21... No sé, ¿eh? Yo creo... Yo seguiría peleando, ¿eh? Yo seguiría peleando. No sé si a lo mejor... Pero vamos, no ha tenido ahí. Casi, casi lo tiene. No ha querido arriesgar a Aquiles. No ha querido arriesgar, pero... Pero bueno. Eh... Bueno, está pasando tercera edad. Aquiles con la casa de aprendizaje. No ha querido arriesgar, porque yo creo que sabe que va ganando. Y dice, bueno, no... No vamos a arriesgar todo a una carta. Pero eso quizás sí lo tendría que haber hecho el chino, ¿eh? Quizás sí lo tendría que haber hecho el chino, porque es que en el momento en el que... Aquiles tiene 2 de 3 lugares sagrados siendo deli... Lo he dicho, eso es un ingreso de oro bestial. Es el equivalente a 10 aldeanos en oro. ¿Vale? Pues nada, vamos a ver. Pasa tercera edad. Nada más pasa tercera edad, va a hacer las mejoras de tercera edad. ¿No? Obligatorio. Del campamento minero. De las granjas. O sea, del molino. Del campamento maedero. De las... De la herrería. Le hace falta una segunda herrería. Sí o sí, creo yo. Las mejoras de las unidades. Del lancero. Está sacando ya hombre de armas. Está sacando caballería pesada. Los chinos han mejorado como civis. Londilol. Hicieron un parche en el cual los subenúes estos eran baratos. Los abarataron. Y ahora son muy buenas cib. No para todos los mapas. Pero para mapas semicerrados como este. Muy, 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 muy buenas cib. Muy buenas cib. A mí me gustan mucho. A mí me gustan mucho. Y bueno, vamos a ver. El chino intentando... ¡Ojo! ¿He escuchado una conversión? ¡No! ¡No! No puede ser. ¡Diez aldeanos! ¡Diez aldeanos! Ahora mismo se acaba de poner... Aquiles. Diez aldeanos por encima... Del chino. Y encima... Si contamos los lugares sagrados es como si estuviera 20 aldeanos por encima del chino. Una puñetera locuna. El chino se la tiene que jugar todo a una carta. Se la tiene que jugar... Brutal, ¿eh? Brutal, chavales. Brutal, ¿eh? Brutal. El chino se la tiene que jugar todo a una carta. Y necesita destruir el ejército de Aquiles. Y hacer daño a su economía. Pero me parece muy difícil. Me parece muy difícil. Sí que es cierto a ver que Aquiles... Los hombres de armas. Tiene que pelear con los hombres de armas. Retirar la caballería. Y luego con la caballería... Acabar con los subenus. Vamos a ver si lo consigue. Ahí siguen algunos hombres de armas. Todavía quedan bastantes lanceros. Esos lanceros son un problema, ¿no? Porque se funden la caballería muy, muy rápido. Mientras siga habiendo lanceros es un peligro. Con la caballería pesada, fijaos. Busca la espalda del enemigo y empieza a atacarle. ¿Y cuál va a ser la clave de esta batalla? La clave de esta batalla es que... Que están sacando las tropas. Y las tropas, al estar al lado de su base, llegan pronto. O sea, la clave es que el azul tiene los refuerzos muy, muy, muy cerca. Luego voy, luego voy. Venga. Venga, vale. Perdón por la distracción. Bueno, que ha sido una batalla bestial. Y que nada, el chino ya está perdido. El chino ya está perdido. Económicamente va peor. Militarmente va peor. Ahora está ganando mucho terreno. Dice aquí Mr. Heise. Una pregunta. ¿50 sugenú o 50 arqueros de tiro largo ingleses? Yo diría que 50 sugenú, ¿eh? Hombre, si están a la misma distancia. Yo creo que 50 sugenú. Cuando tengamos el editor. Podremos comprobar eso. F chinito. F chinito total. Vale, F chinito total. Vamos a darle un poco de velocidad. Ahora viene el chino a tercera edad. Pero ya, too little, too late. O sea, demasiado tarde. Demasiado, demasiado mal. La presión que está haciendo ahora mismo. Ingresos por minuto. La economía que tiene Aquiles es bestial. Es bestial. Nada, nada. No puedes hacer nada. ¿Te imaginas que vuelva a convertirle? Ostras, fíjate. Y es que además, fíjate qué cara más dura. Qué cara más dura, ¿eh? Aún así gana el sugenú. Pues ya está. El sugenú está muy, 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 muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte. Pues nada. Esto es game over. Quiero verle. Ojalá hiciera otra conversión. Sería la leche. Sería divertido. Pero no. Yo creo que ya. Ya es más que suficiente. Bueno, Castillo aquí adelantado. Nada, nada. Ya tienen al rival. Espera. ¿Dónde ha sido esa conversión? ¿Dónde ha sido esa conversión? No lo veo. No lo veo. No veo dónde ha sido esa conversión. Pero bueno. Eh, nada. Se acabó. El sugenú va mal contra caballería pesada. Sí. Porque no tiene, no tiene bonus. Los ballesteros normales sí tienen bonus contra caballería pesada. El sugenú no. Pero contra el resto de unidades. Que no sean hombre de armas y caballería pesada. Va muy bien. De hecho, incluso contra el asedio. No. No. Gracias.